Hola a todos, ¿cómo están? Soy Dome Luna y quiero comentarles acerca de la campaña de concientización a la ayuda social que estoy realizando. ¿Por qué decidí hacer esto? Bueno, en realidad les quiero contar algo muy importante y es que yo toda la vida he hecho obra social, pero no me veía en la necesidad de publicar en mis redes sociales, ya que no lo veía como algo positivo. Pero en esta ocasión esto tiene un fin completamente diferente y bueno, en realidad son dos fines, en los cuales el primero es que todos hagamos conciencia de que no se necesita ser de una clase extremadamente alta para poder ayudar a las personas que más nos necesitan. Debemos hacer conciencia en esto y ponernos en el lugar de las personas que no tienen que comer, no tienen dónde dormir, no tienen qué vestir, no tienen un trabajo, no tienen absolutamente nada. Y el segundo propósito es también muy importante porque yo quiero que ustedes aprendan a que tenemos que agradecer todos por lo que tenemos, porque tenemos comida, tenemos una casa y no a estarnos quejando por todo. Es algo muy importante que también quiero dejarles este mensaje a ustedes y invitarles a que hagamos esto un trend, un challenge, que todo el mundo lo quiera hacer. ¿Con qué les digo esto? Que todos podemos salir a ayudar en familia, podemos un día reunirnos y recolectar algunas cositas para ir a entregar a estas personas que más nos necesitan. Cuídense y vamos todos a ayudar. Soy Denis de Plague, el King del Perreo Intenso y quiero decirte que escojas muy bien tu siembra porque de la misma manera será tu cosecha. Vive cada día como si fuera el último, pero también agradece por todo lo que tienes. Te lo dice aquí Elisura White. Tenemos que aprender una cosa y es dar gracias a Dios por la vida y pedir por las personas que más lo necesiten. Puedas bailar. Baila porque estás vivo. Eso ya es suficiente motivo para celebrar. Agradece la sabiduría que te da la adversidad. Es tiempo de compartir. Soy Elyon Iván y quiero preguntarles si están listos para ayudar a quienes lo necesitan. Ey, agradecer a Dios por la vida que tienes. Tienes comida, tienes un techo, tienes donde dormir. Recuerda que muchos no lo tienen y vos salió en las calles. Se ha agradecido siempre. Te lo dice Elisura Black. Hemos dejado de ser humanos con las personas que más lo necesitan. ¿Te has puesto alguna vez en el lugar de aquellos que buscan comida en el basurero? Pues deberíamos de hacerlo y dejar de pensar solo en nuestro bienestar. Un granito de arena ellos te agradecerán. Recuerda que no necesitas mucho dinero para ayudar. No es tiempo para dividir, es tiempo para unirse. Hola, soy Douglas Bastidas. Para decirles que hay que ayudarnos los unos a los otros. Solo así vamos a salir de esta pandemia. Se los quiere. Hay muchos que dejan todos los días un pedacito de sus vidas por cuidar a los demás. Agradeceles. Les mando un saludo de parte de Mayorga. Un fuerte abrazo. Chao. Los quiero mucho. ¿Qué tal amigos? Soy Israel Brito. Quiero recordarles que si tienen un techo donde dormir, si tienen alimento, si tienen seres queridos cerca, si disfrutan de su trabajo, es momento de decir gracias. En estos momentos tan difíciles, no toda la gente tiene estas cosas que son ya grandes riquezas. No lo olviden. La vida es una sola, así que valora todos esos pequeños momentos con tus seres queridos. Aprovechalos. Hola, ¿cómo están? Soy David Cañizares. Les quiero invitar a apoyar esta noble causa, esta donación que está ayudando a muchas familias, a mucha gente que lo necesita. Así que si tenemos un poquito para dar, creo que es el momento perfecto para hacerlo. Yo sé que todos estamos pasando por un momento difícil, por un momento duro. La economía está frágil. Sin embargo, si podemos ayudar a alguien, si podemos ayudar a quien más lo necesita, hagámoslo. Que ese karma, que ese Dharma positivo va a llegar a dar otra vez a sus corazones y lo que ustedes dan, el Universo y Dios, se los va a enviar de vuelta. Así que vamos a ayudar, que es la manera correcta de vivir esta pandemia y este tiempo. Buena vibra para ustedes y bendiciones. A meterle buena energía, fuerza, que sí vamos a salir de esta situación. Chao.